¡Hey, hey! ¿Cómo están, gente de YouTube? Mr. Mario aquí reportando un nuevo video para ustedes. Hoy les traigo, bueno, en este video vamos a hablar más bien sobre el especial 30.000 suscriptores, que bueno, ya pasamos de 30.000 suscriptores, de hecho, pero bueno, es que no había tenido mucho tiempo para poder hacer este video. Pero bueno, este video específicamente es para que ustedes abajo, en la sección de comentarios, dejen todas las preguntas que quieran hacer para que yo luego las responda en otro video. La única pregunta que no voy a responder es ¿Cuál es mi nombre real? Porque ese es secreto. Y todo lo demás lo pueden preguntar. Incluso hasta ¿De dónde soy? Todo, lo que quieran preguntar, todo. Y de mientras les voy a poner, les voy a dejar un gameplay de lo que sea, no sé, de lo que se me ocurra, de fondo. Y también para que lo vean el resto del video. Así que hagan sus preguntas y nos vemos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!